Mano arriba, mano arriba Dale fir, dale fir Y se lo damos en 3, 2, 1 Con quien, con quien, con el señor Así no tiene nivel A mi no me digas fir A mi dime usted Quien es el señor Con el señor gen me tomo un té Y sin limón y sin azúcar Por eso te eduqué Sigue Como un deduque, eduqué Como los meñiques doblé Como el cacique en Villa Espresa, expresé O como en Callao, Callao Cartel Estaba buscando al campeón Pero me encontré Quien, pero sigue, sigue, sigue No me interrumpas Que le toca al señor G A mi no se Callao Cartel Lo máximo de un cartel Era en tu colegio Te mandaban a hacer el panel Dale, dale Y no me hables de cacique Visítalo Te dará un tabazo en el tabique Juegonazo, Asim Que mejor no te piques Que a pesar de que lo intentas Te ganes Mejor que piques No, de cacique no me va a meter un tabazo Cacique me va a dar un fazo Y de paso De estar locazo Payaso Este quiere animar Y si alguno quiere dejar sus trazos Asonante Ignorante Esto es dar dos pasos Dale Que man te avanzo Que manso Como Charles Manso Descanso Achivo los gansos Tu comiérate un gatito Pensando que es Meri y Banzo Sabiendo que esta cena De retroceso Y yo te avanzo De retroceso Y yo me avanzo Si me caigo Me levanto Nunca descanso Dale En la lava voy descalzo Si no me motiva Tu iniciativa Hoy día Los descalzos Caminan bajo el rima Cambio Bajo el rima Pucha mare Nunca me habían dicho Esa rima No se que carajo Le pasa a este pupilo Ahora los chibolos Desencajan Ni lo llaman estilo Que tiene que ver No sea asonante Con un paso que di antes Oye no se lo que dice Sobre el parlante Ustedes Valoran el criterio O las asonantes Jurao No tiene listo A la cuenta de 3 2 1 Se lo lleva a firma Se lo lleva a firma Chau 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 Chau